adherido a tu corazón me encuentro seguro no importando los vientos más fuertes ni la tempestad sé muy bien que en tus brazos de amor estoy confiado y que con alas bien fuertes al fin puedo echarme a volar me levantarás tu mano me guía del otro pensar tu nunca me has dejado no me has desamparado y en mis momentos duros tu siempre estás ahí brindándome tu mano dándome fortaleza nunca me has dejado tu siempre estás ahí tu nunca me has dejado tu siempre estás ahí he vivido muy buenos momentos que nunca se olvidan y he pasado por esas tormentas que agitan el mar y al pasar de los años tu amor conmigo siempre ha estado sé que aunque padre y madre me dejen tú me recogerás me levantarás tu mano me guía del otro pensar tu nunca me guía del otro pensar tú nunca me has dejado no me has desamparado y en mis momentos duros tu siempre estás ahí tú siempre estás ahí tú siempre estás ahí tú nunca me has dejado no tú siempre estás ahí 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 tú siempre estás lá